Música Este bloque es presentado por Abasto Norte Para mejorar la producción agropecuaria es bueno realizar jornadas de campo Y ABC Rural estuvo en Jutelugio Estigarribia, es campo 9 Donde se encuentra la cooperativa Sonfrell Que es una entidad que hace años que realiza estas jornadas ABC Rural compartió una de ellas con el ingeniero Willy Bergen Que es el gerente de la cooperativa Y Jacob Penner, quien estuvo en la parte organizativa de la jornada Queremos compartir con ustedes esta excelente jornada de campo En el año 1967, 26 entusiastas productores de la ex campo 9 Hoy J. Eulogio Estigarribia Se juntaban para crear la cooperativa Sommerfeld Que en la actualidad cuenta con más de mil socios Y futuro muy interesante en lo que se refiere a producción agropecuaria En la zona denominada Campo 5 Se encuentra establecido uno de los silos de la entidad Y donde desde hace 9 años Se realiza una interesante jornada de campo En donde socios y no socios Tienen la oportunidad de ver lo último en tecnología para el agro Nuestro principal es mostrarle un poco a los socios Que hay que hacer en el campo para tener los mejores resultados Y sabemos que hoy en día hay muchas tecnologías nuevas Y tenemos 25 empresas de agroinsumos Que están acompañando a nosotros Y también 4 empresas que están con implementos agrícolas Así que muestrando de todos los lados Que hay en el mercado para hacer un buen trabajo Durante la jornada de campo Se pudieron ver diferentes tecnologías En lo referente a agricultura Con la presentación de nuevas variedades de soja y maíz Por solo citar algunos rubros También todo lo que tiene que ver Con la fertilización y recuperación de suelo Sumado a esto Las tecnologías de agricultura de precisión y maquinarias Pero, ¿cuál es el principal rubro de producción en los socios? ¿Y dónde los comercializan? Y el mayor porcentaje Tiene lechería En ese rubro nosotros probamos todo el balanceado Y lactolana lo que reciben la leche Pero también tenemos algunos productores que tienen ambos Eso nosotros procuramos para recibirle Todo lo que ellos producen Procuramos recibir A veces nos cuesta recibir todo al mismo tiempo Porque, como sabemos, ahora la soja va a venir todo de golpe Vamos a ir de repente en un mes Tenemos que recibir todo Pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo Tenemos varios espacios en los silos Que vamos a procurar para recibir Y como te dije ya el trigo Nosotros el 100% lo que producen los socios Procesamos en harina Vamos a ir Vendemos como un producto terminado ya En la campaña de soja 2015-2016 La cooperativa Sommerfeld Recibió 130.000 toneladas de soja De las cuales procesaron 4.000 toneladas Como Expeller Y el resto se comercializó como aceite En cuanto al trigo El año pasado recibieron 50.000 toneladas Las cuales fueron totalmente procesadas Y comercializadas a nivel nacional Mientras que el maíz Llegaron a las 40.000 toneladas Recibidas en los silos De las cuales procesaron 15.000 toneladas Como balanceado Y el resto se comercializó a nivel local Le consultamos al directivo si Ha crecido el área de producción a nivel Campo 9 Y si los productores son partidarios A adoptar las nuevas tecnologías Estamos con la área de 35.000 a 40.000 hectáreas Yo creo que se mantiene más o menos en eso No es que varía mucho de un año para el siguiente Pero acá también la gente mucho hace una rotación Porque acá necesitamos también Plantar mucho maíz para el forraje Porque como hay muchos tambos acá Entonces la gente necesita para su tambo El maíz para su forraje Así que en cantidad de hectáreas no varía mucho Solamente como los últimos dos años Fueron los años un poco pesados para los productores Sabemos que en todo Paraguay creo que fue un poco pesado Porque primero los precios bajaron mucho como estaban Y las cosas siempre suben en vez que bajan Pero a la gente le gusta probar las tecnologías A ver como les sale Posteriormente hablamos con Jaco Penere Coordinador general de la jornada de campo Organizada por la cooperativa Sommerfeld ¿Quién nos dijo lo siguiente? Empresas tenemos hoy 29 participantes 25 empresas son con insumos agrícolas Fertilizantes, variedades de semillas Y cuatro empresas con implementos agrícolas Cada año vemos que los proveedores están mejorando su trabajo Los proveedores hacen un gran esfuerzo para ese día Realmente muchas gracias a los proveedores Están trabajando hace 3, 4 meses ya en esta parcela Y hacen muy buen trabajo ¿Se podría hablar de un aumento en la producción Gracias a la adopción de nuevas tecnologías? Este año, sí, gracias a la tecnología Creo que hay parcelas que van a tener mejor rendimiento Yo digo que va a haber un promedio de aproximadamente 3.500 a 3.700 kilos por hectárea Los productores están optando siempre por la tecnología Por la mejor tecnología Los productores tenían en su mente Plantar mucho maíz para la cosecha Pero como se atrasó la soja Entonces se va a plantar menos maíz Soja tal vez se va a plantar un poco menos Pero porque después llega el trigo Y la gente opta también siempre por el trigo Porque hay una buena cantidad de molino Finalmente le consultamos al señor Pener Si se siente una recuperación económica A nivel de productores en la zona de Campo 9 Si se siente que se está recuperando algo Y con esa buena vista de las hojas que tenemos ahora Creo que se va a recuperar bastante bien Si el precio sigue manteniendo esos 320 dólares por tonelada Lo que le sobra al productor Creo que se va a poder seguir trabajando muy bien Música